Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper 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 bien, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. ¿Qué vamos a hacer hoy? En este caso vamos a reaccionar a Angélica jugando Rebirth 27 kills probando el nuevo subfusil, el Vixen, ¿vale? Ese es el plan, esa es la idea. Angélica es una maravillosa persona, para mí, o la mejor, una de las mejores jugadoras de Europa, chica. Y nada, yo me he cruzado con ella en un par de Twitch Rivals que hemos jugado las dos, es una barbaridad, además es súper buena persona, así que vamos a reaccionar una partida suya, a ver qué os parece y a ver qué opinamos. ¡Vamos a ello! Bien, pues aquí tenemos la partida, vamos a empezar a ver, aquí nos dice que utiliza la Vixen, ¿vale? Y se hace 27 kills, vamos a verlo. Bueno, empieza la partida y coge las armas, perfecto, y como vemos, coge el nuevo subfusil, la Vixen, ¿vale? Que está muy muy bien, ya tiene un enemigo ahí, a ver qué pasa, uy uy uy, se pone el estimulante, ¿vale? Vale, perfecto, muy buena, vemos que no ha fallado bala, así que en un momento la ha matado, sabemos, pero unas cosas importantes. Este nuevo subfusil, si lo coges del suelo, es a ráfagas, pero tú lo puedes modificar cuando te crees tu clase y que no sea ráfagas, que yo lo prefiero personalmente, y al parecer ella también, para mí es mejor sin ráfagas. Vale, escucha pasos, los escuchamos, hay alguien por aquí, 100%, vale, ya está, el enemigo no le ha dado tiempo ni de reaccionar, perfecto. Y ve con el UAV, que tiene otro ahí, muy bien. En el momento está en la misma zona y ha matado a 3. Me encanta esta chica, la verdad. La ha escuchado, perfecto, se ha girado, la ha matado, tiene un tiempo de reacción buenísimo, y la verdad es que, ya os digo, me parece una excelente jugadora y me parece una excelente persona. Vale, hay otro por ahí abajo, que se ve que le quería dar un snipazo, pero, pero, su gozo en un pozo, vale, tiene un abatido y el otro por aquí, perfecto. Ya lleva 6 kills, ahora mismo. Todavía quedan 27 jugadores. Ya sabemos que en revivir, en plan, si tu compañero sigue vivo, tú puedes revivir. Una cosa muy interesante, la verdad. Y las partidas son... Ha entrado ahí, tenía 3 enemigos, ha matado a uno, le sigue disparando a otro, va a recargar, claramente. Y sube otra vez, sin miedo ninguno, es que de verdad, me encanta. Con su compañero también por ahí, neando. Pero no le ha hecho falta. Vale, y baja para abajo, tiene otro enemigo. Uf, el enemigo la metía fuerte también, ojo, eh. El enemigo también sabía lo que hacía. Vale, llevamos 8 kills, 25 jugadores quedan. Perfecto. Vale. Bueno, es que hay gente por todas partes en revivir. Esto es así. Esto es así. Hay algunos que saben lo que está pasando, otros que no. Pero bueno, la cuestión es que llevamos 9 kills. Muy bien. Perfecto. Sin fallar apenas balas. Maravilloso. Xélica juega en mando. ¿Eh? He matado a uno que caía volando, le ha dado la kill. Perfecto. Ya llevamos 10. Y quedan... 7 equipos quedan todavía. Ha matado a 3. Si no me equivoco, lleva la SG. Bueno, ha batido. Vale, ahí había un montón de gente. Ha batido a, yo qué sé, 3, 4, 5. No estoy 100% segura de si se habían reseado o si no. Y sigue habiendo gente en la misma zona. Perfecto. Vale. Un montón de gente en esta zona. Han caído las cajas de armas, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Han caído las cajas de armas y un montón de gente ha caído a buscar sus armas. Pero Angelica ha dicho... No. No vas a coger tus armas, querido. Lo siento. Mientras esté yo aquí, eso no es posible. Vale. Ahora estamos en prisión y nos ha cambiado de... De la cárcel ha subido para arriba a prisión. Seguramente no habría pasado nada en ese momento. Así que no hay problema. Bien. 16 kills. Vale. Otra cosa de revir. ¿Vale? Cuando tú matas a alguien, te salen en minimapa donde están sus compañeros. Esto también va muy bien. Hay que fijarse siempre en esto para saber dónde está la gente. Y ya ha visto que están ahí. Entonces ha bajado para abajo. Ha bajado para abajo. Así soy yo. Y ahora va a volver a subir. Perfecto. Buscándolos porque sabe que están por aquí. Vale. De momento ahora mismo no está viendo a nadie. Quedan ya 6 equipos. Quedan 21 jugadores. Y a ver qué es lo que pasa. Ahora mismo hay liquidación. Ha escuchado. ¡Hostia tú! ¡Qué susto! Me ha asustado hasta yo. Ella no. Ella no, pero yo sí. Vale. Perfecto. Y veía un señor ahí en plan... Que vengan, que los mato. Pero no. No ha podido. Vale. Estuve arriba de prisión. Ya sabes que prisión es un sitio bastante conflictivo en el que suele haber bastante gente. Y ahora ha disparado a uno. Pero otro le ha metido un snipazo. Entonces... La retirada de tiempo es una victoria. Hay que plaquearse. Hay que recargar. Hay que ponerse bien. Y ya después... Después hablamos. Ok. Vale. Vemos que vuelve a subir. No le ha gustado ese snipazo y quiere vengarse. Bien. Tiene uno abatido. Sabe que hay más. Al menos había. Al menos había. Vemos que no. Entonces se tira para abajo porque se ha rendido. Perdón por el se tira para abajo. O sea, no sé por qué soy así. Este parece que no quiere pelear. Va huyendo. Y no quiere morir. Se resiste. 18 kills y evangélica ahora mismo. Vale. Nos ha pasado un trocito para adelante. Gente cogiendo sus cajas. Una ha conseguido abatirla. Al otro lo craqueó. Hay otro. Va. Es muy buena. Su tiempo de reacción es impresionante. La verdad. Su tiempo de reacción es impresionante. Además de que no falla apenas bala. Me admiro muchísimo la cara de como de indiferencia, ¿no? Yo pongo una cara de mono cuando me concentro impresionante. Ella no. Ella está preciosa siempre. Yo no. ¡Uh! Uy, casi se le lía ahí, ¿eh? Le ha tirado el cuchillo. Casi se le lía, ¿eh? Porque me parece que ahí pensaba que lo había batido antes. Y por eso le ha tirado el cuchillo. Pero le ha salido perfecto. Le ha salido perfecto. Casi se le lía, pero no. Ok. Quedan 5 equipos. 19 jugadores. Va muy bien el cuchillo también para rematar. Porque no pierdes como el tiempo ni las balas, ¿no? Vale, ahora ya la zona le obliga a moverse. Vemos que ha pasado directamente a la zona en la que se ha movido. Y le sale en el UAV. Esto no es nada raro. Le ha salido en el UAV. Y había un arbusto. Tenía que estar ahí. Sí o sí. Ok. Tiene uno arriba. Le dispara. Perfecto. Lo abate. Y tira para adelante. Vemos que uno está cayendo por delante de ellos. Se han matado a su compañero detrás. Vale, están comprando en la tienda. Quedan 4 equipos y ellos. Ok. Hay 2 peleándose. Aprovecha. Vale. Perfecto. Perfecto. A ver. Perfecto. Se sale por ahí que tiene otro enemigo. 25 kills. 3 equipos. 7 jugadores. Vale. Le ha tirado un ataque ahí. Por la gente que tenía que salir. Se lo tiene que comer. Ella aprovecha la máscara y va comiendo zona. Que esto es muy interesante hacerlo en revir. Vale. Y se cargó uno con el ataque. Perfecto. Ahora ya no tiene máscara. Así que tiene que correr. Pero tiene estimulante. Muy, muy bien. Ahí tiene uno ahí que estaba pensando a ver qué hacía. Recordemos que no tiene máscara. Pero tiene la zona al lado. Lo que pasa es que ahora le están cerrando. Solo queda un jugador. O sea, queda ella contra un jugador. Esto es una final. Súper intensita. 27 kills. Ha muerto por el gas. Ha muerto por el gas. Vale. Vamos a ver las kills del equipo. Impresionante, la verdad. Súper buena partida. 27 kills se hace... 27 kills se hace... 13.000 de daño. Y sus compañeros 3 y 2 kills. Impresionante esta chica, la verdad. Súper impresionante. Ya os digo que yo la considero o la mejor. O una de las mejores europeas. Y la verdad es que además le acompaña su maravillosa personalidad. Y forma de ser súper humilde. Súper buena persona. Y eso a mí me encanta de la gente. Bueno, chicos. Espero que os haya gustado tanto como a mí la partida. Hemos visto cómo juega de bien Angélica. Lo bien que lo hace. De verdad maravilloso. Mis felicitaciones. Mis felicitaciones. Y nada, si no la conocíais, pues ya la conocéis. Ya os digo, yo he coincidido con ella en un par de Twitch Rivals. Y ha dado la talla, por supuesto, en las dos. Si no recuerdo mal. Y nada. Espero que os haya gustado un montón. Darle like. Poner un comentario. Darle a la campanita. Y si queréis que reaccione a otra gente, me lo podéis poner en los comentarios. Y vamos viendo. ¿Vale? Os mando un saludo muy fuerte. Un beso y un abrazo a todos y cada uno de vosotros. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!